Temas de nacionalidad española. Acabo de llegar de una exposición que dio Pilar Cancela Rodríguez en la Hermandad Gallega de Caracas. Es más, aquí tengo el distintivo con el cual entré, en la que ella expone, y muy importante, en su, digamos, su participación, su experiencia como promovente de esta ley, que ya vamos a dar más detalles, y sus efectos que tienen para todos los hijos y nietos de españoles que quieren optar tener la nacionalidad española. Como les he dicho, eso tuvo lugar en la mañana de hoy, domingo, en la Hermandad Gallega de Caracas, y no quiero avanzar sin, sin comentar y sin compartir la, lo sabroso que era en mi memoria, tener, recordar, haber estado en España, yo estuve haciendo el el camino de Santiago hace par de años, lo he hecho dos veces, y por supuesto, encontrarme con esas fotografías, los horrios, y los cruceros, fueron muchísimas las, las experiencias que reviví. Bueno, pero ya entrando un poquito en tema, y antes nuevamente de entrar en la profundidad, yo quería hacer, como hago cada vez que hago una actividad de esta, unas advertencias, la primera de ellas, la primera de ellas, la primera de ellas, es que yo no soy abogado español, entonces, no se tenga de modo alguno lo que yo diga aquí, como opinión jurídica de legislación española, y menos aún, en un tema tan importante como lo es la nacionalidad. El tema de nacionalidad es un tema que corresponde principalmente al derecho constitucional, porque cada estado es el que conforme a su constitución y desarrollo normativo, aguas abajo, legislativo, etcétera, señala quiénes son sus nacionales, sus derechos, sus obligaciones, entre otras, ¿no? Entonces, yo simplemente voy a pretender ser un vocero de tan importante e interesante actividad que es el de esta ley. Por otro lado, no deja de ser un tema, toda vez que es constitucional, tiene, por supuesto, implicaciones del contenido político, voy a mantener al margen cualquier comentario que se haya escuchado, incluso previo o después, porque sabemos que este tipo de normas que expanden lo que es la efectividad de, digamos, la legislación y las relaciones de un estado para afuera de su, digamos, entorno geográfico, entorno geográfico, tiene muchas visiones y perspectivas. Entonces, vamos a mantenernos al margen de eso. Por supuesto, yo estaría más que feliz si en algún futuro hacemos algo sobre esto, pero aquí no se va a tratar, como no se trató, digamos, de lleno en esta actividad. Como les había dicho previamente, el tema de la nacionalidad es reserva, digamos, de la norma constitucional de cada estado, porque cada estado es el que dice quiénes son sus nacionales o no. También es así que en el caso específico español hay una marcada incidencia de lo que es el yus sanguinis, es decir, que la nacionalidad se transmite por vía, digamos, de sangre, más allá de vivir allí. Hay casos, por supuesto, del tema del derecho constitucional en el sentido de que no solamente por nacer en un territorio, sino principalmente en el caso español, es por la línea de sangre. Y ahí puse el Código Civil Español y, por supuesto, tuve que llegar a estudiarme ciertas cositas. Aquí está mi ejemplo, mi ejemplar del Código Civil Español. Y el texto constitucional de España dice quiénes son sus nacionales. Pero eso y luego se desarrolla en normas de rango legal, entre ellas el Código Civil Español, que data de 1889 con sus puntuales adecuaciones, pero digamos desde el 1889 y señala, como les estoy diciendo, esa marcada línea de yus sanguinis, que es la que nos permite que independientemente a que una, dos o más generaciones hayan salido de España, pueda recuperarse u optarse, no optarse, pero sí asimilarse a esa nacionalidad, solicitar el reconocimiento, porque en definitiva, si eres nacional, el hecho de que tus padres o tus abuelos hayan salido por cualquiera coyuntura o circunstancia política, geopolítica del momento, este, puedas optar a ella. Y luego, digamos, más recientemente, en el año 2007, y más reciente aún, la que vamos a hablar ahorita, que es la ley de memoria democrática, otras normas que perfilan más y encierran más la idea del procedimiento para tal fin. Es decir, la reconocimiento, el reconocimiento, el tener efectivamente esa nacionalidad española. Como les he dicho, la más reciente y sobre la cual se conversó es la llamada Ley 20 de 2022, del 19 de octubre del año pasado, 2022, que se llama De Memoria Democrática, publicado en el boletín oficial del 20 de octubre. Este boletín es el equivalente en Venezuela a la Gaceta Oficial y pone tres supuestos principales. El primero de ellos es que le corresponde a los nacidos fuera de España, de padre, madre o abuelo a abuela, originariamente españoles, que por razones políticas, ideológicas o de creencia, orientación, identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Primer supuesto. Por supuesto, no vamos a desarrollarlos aquí, digamos, en temas precisos. El segundo supuesto, de hecho, es aquellos hijos o hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho. Importante tener esa fecha también, la anterior de que estábamos hablando, del dos mil veintidós, y esta de mil novecientos setenta y ocho. Aquí es importante también porque resulta que con ocasión al matrimonio solía principalmente la mujer, porque digamos que la estructura del matrimonio estaba prevista de otra manera de los efectos de la mujer respecto del hombre, era que perdías o automáticamente o tenías que optar y renunciar a la o optabas a la del marido y entonces automáticamente se podía renunciar a la otra o se tenía como renunciada o pérdida. Y el otro caso es el de hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes fue reconocida su nacionalidad de origen respecto de la ley anterior que habíamos mencionado, que es la de memoria histórica, ¿ok? Que tenía que ver con la persecución, guerra civil, la dictadura, este, nuevamente, temas que perfectamente llaman la atención desarrollarlos, pero no es el caso aquí, si quieres hacemos en algún momento otra actividad sobre eso. Pero el hecho es que jurídicamente estas personas que con aplicación de esta ley optaron, optaron, o sea, hicieron el procedimiento correspondiente y se les fue reconocida la, la, les fue reconocida la ciudadanía y nacionalidad española, entran en este supuesto de ellos, los hijos de estas personas. Interesante aquí, porque se señala que los procedimientos para recurrir a ese reconocimiento de nacionalidad española deben ser presentados dentro de los dos años siguientes de la publicación de la ley, que ya vimos que entonces 20 de octubre de 2022, para el 20 de octubre de 2024, es decir, un año y algunos meses, deberán hacerse todas estas gestiones, prorrogables por un año más. Mucha gente dirá, bueno, pero que eso es poco, eso es mucho. En efecto, hay otras consecuencias u otras particularidades. Tuve oportunidad de conversar con doña Pilar, de verdad es súper agradable haber tenido la oportunidad esa de cruzar tres, cuatro ideas, y el tema central era la cantidad de casuística que se da, casos particulares, porque vemos que cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias y no todos, digamos, puedes meterlos en el mismo saco. Y uno, yo me quedé tomando nota de muchas de las, de los casos reales, y tuve oportunidad de estar frente a ella, y yo veía que ella tomaba nota de la misma manera, digamos, no sorprendida, pero sí viendo cómo varían los distintos casos, ¿no? Bueno, el tema central aquí es que estamos ante un derecho constitucional como es el de la nacionalidad. Y al margen de, de la situación particular de, de, de España y la nacionalidad española, vemos que cada uno de nuestros estados debe proteger a sus nacionales y evitar a toda costa de que por situaciones materiales, coyunturales del día a día, se generen ciudadanos a primera y ciudadanos a segunda. Me llamaba muchísimo la atención cómo señalaba que luego de tan graves dificultades coyunturales de mediados del siglo pasado, primera mitad o primer tercio en adelante del siglo pasado, había personas que, que, por las razones que fuese, tuvieron que abandonar el territorio español y, digamos, estuvieron mucho tiempo despegadas de esa protección que, que procuran o deberían procurar los estados, entre ellas la participación política. Vi cómo hicieron especial referencia a lo que era el voto rogado, como que el hecho de estar fuera del territorio de un país, en este caso específico que estábamos hablando del de España, fueron entonces prácticamente, este, vaciados de todo derecho político. El voto, eso nos lleva a situaciones graves de negación de la, de la, de la, de la nacionalidad y de la ciudadanía, que te convierten prácticamente en un muerto civil. O sea, había gente que estaba respecto de la realidad española en una condena de muerte porque eras, digamos, sentimental, nacionalmente español y estabas muerto a los efectos de hacer valer tus, tus derechos políticos o civiles o cualquier otro. Entonces es importante saber que esto es un derecho constitucional y como derecho constitucional que es, derecho fundamental, su interpretación es progresiva. Debemos evitar a toda costa situaciones en las cuales haya ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera. Independientemente de que estés fuera del territorio nacional, debes buscar la manera de ejercer tus derechos. Pero aquí nos lleva a otro tema interesante. Vemos cómo dentro de lo que es la organización de el ordenamiento jurídico de un estado particular, como es el caso de España, puede perfectamente dictarse una norma como esta que lo que hace es desarrollar el espíritu propósito de razón de la Constitución y del Código Civil que vemos que es con anterioridad de la Constitución, unos cuantos años. Pero si bien hay un alto componente, digamos, del sistema español, como lo es el reconocimiento de sus nacionales, vemos que también hay un alto componente de otros terceros estados en los cuales el estado español no se puede meter. ¿Por qué? Porque somos soberanos, cada uno de los estados, en dictar sus normas que rigen el intercambio diario social de sus habitantes. Entonces, si bien esta norma es española, de reconocimiento, extensión o más que todo garantía de esa nacionalidad para hacerla de manera efectiva, vemos que hay un gran componente de cada uno de los estados distintos a España. Principalmente aquellos que nos identificamos por formar parte de esa comunidad más que iberoamericana, hispanoamericana. Aquí tengo un mapita de Hispanoamérica que, digamos, estas reflexiones pueden llegar más allá de la realidad venezolana. Y pongo la bandera venezolana porque yo, siendo venezolano, tengo conocimiento más menos de personas que están transitando todo esto necesario para obtener su garantía y su reconocimiento de nacionalidad española. Entonces vemos cómo ahí pongo en mayúscula domicilios y residencias de los españoles causantes, sean los padres o los abuelos o bisabuelos, porque entonces lo estaría usando la persona. Eso sí me llamó la atención. Muchas de las presentaciones, muchas de las narrativas y las intervenciones eran de personas que eran nietos de abuelos, pero a su vez ya tenían nietos, ¿no? Entonces, ¿cómo se extendía esto? Por supuesto, si tú, siendo nieto de abuelo, optas por ella, te la garantía y te la reconozcan, se transmite a tus hijos y a tus nietos también. Es importante porque entonces ya estaríamos hablando más de cinco generaciones. Eso debe tomarse en cuenta. Ahora ya. Vemos entonces que aquí hay temas de carácter civil, constitucional, lo habíamos dicho previamente, pero de carácter civil, y principalmente lo que se conoce es el derecho de familia. ¿Qué va a pasar? Como yo he observado aquí en el caso de Venezuela, de que los matrimonios de estas una, dos, tres y cuatro generaciones se han llevado de conformidad con la legislación del país de residencia de que estos ellos que están optantes, ¿no? De los causabientes, ¿no? De los causantes de los causabientes de la nacionalidad. Entonces, es muy importante en qué sentido. Matrimonios, divorcios, el reconocimiento de hijos. Recordemos que hasta no hace mucho, hace mucho, digamos, en tiempos de derecho, no es nada hablar del 82 para acá. Existían eso de los hijos naturales, hijos fuera de matrimonio, el reconocimiento. Entonces, todos esos hechos que luego lo llevamos al derecho, en sentencias, en reconocimientos, en sucesiones, etcétera, deben tramitarse de conformidad con la legislación venezolana, el caso venezolano, pero también en Colombia, en Argentina, etcétera. Por eso la importancia no solamente de estudiar esto a la luz de la norma española, sino también las gestiones que deben hacerse en cada uno de las jurisdicciones de los estados, de los causabientes, o de los causantes. Hay temas de registro civil. Y, por supuesto, hay temas, ya vamos a mencionar varias cosas, de, por ejemplo, las partidas, las certificaciones, las apostillas, el execuatur, porque vemos que hay actuaciones de autoridades administrativas y otras de el poder judicial. Las administrativas se van por apostilla y las de judicial serían por el execuatur. No voy a entrar, y eso forma parte de las advertencias, en las profundidades de esto. No, yo, personalmente, como profesional del derecho, no llevo, me atiendo, no he atendido, no porque no lo quiera, sino que no lo he procurado llevar este tipo de casos, pero sí tengo muchísimas personas allegadas, expertos, todos profesionales, no solamente del derecho, sino también de la genealogía. Porque aquí esto no se agota nada más en lo que dice una gaceta. Aquí hay otras cosas más allá, que es el estudio genealógico, genealógico, e incluso hay personas que han optado y obtenido la nacionalidad, no con ocasión a esta ley. Esta ley es una, que puedes tú ponerla como justificación, tú, las personas interesadas, que corresponden a los supuestos hechos, que no se agotan en estos, ¿ok? Puedes obtenerla por otra. Esta es una manera de hacer efectiva la nacionalidad. Es decir, que no se preocupen si en estos dos años lo pueden hacer, si existen otras. Nuevamente, hay profesionales del derecho y la genealogía que pueden perfectamente preparar el expediente y presentarlo. Vamos un poco más allá en cuanto a aspectos que me llamaron la atención, porque yo estaba igual que doña Pilar tomando nota, y las tengo aquí como podrán ver, la confusión que muchas personas tienen de la ciudadanía originaria. La ciudadanía originaria es esta, ¿ok? Porque viene de la línea sanguínea. Lo que pasa es que en algún momento coyuntural pudo haberse suspendido. Suspendido en el sentido que hubo una fractura en el tiempo. las personas que pudieron salir del país, de España en ese momento, y bueno, la vida es así, se casaron, tuvieron otros hijos, nietos, se habrán divorciado, habrán enviudado. Entonces, pero tú lo que estás es que te reconozcan la ciudadanía originaria. Eso nos lleva a otras cosas. La dificultad de las gestiones. Hemos dicho que hay una parte, digamos, que se gestiona en España o en el régimen jurídico español y otras de cada uno de nuestros países. En el caso nuestro de Venezuela aquí. Y lo que me preocupa es que hay muchísimos problemas en Venezuela. No voy a comentar nada aquí, pero quienes me conocen y han visto mi contenido saben que en base a registros mercantiles, registros civiles, todo lo que es el área registral venezolana, yo he sido muy crítico, pero además de crítico, yo he puesto propuestas, promovido que se estudian ciertas cosas. Pero bueno, le dije que no voy a hablar de eso. Otra cosa, la falta de información precisa. Creo que un gran número y un porcentaje muy grande decía que no había información en los en los en las páginas del consulado. Yo creo que ya entonces es una labor de que los funcionarios públicos y la la sector público se aboque a eso. este pero también debe ser ayudada por nosotros. Cuando digo nosotros somos los profesionales del derecho y la sociedad civil. Buenísimo que fue esta actividad promovida por una fundación de españoles en el mundo. Me gustaría extenderles invitación para que hablemos sobre esto y cuenten con este canal para difundir toda la información que sea necesaria. Eso nos lleva también a aclarar algo. Cada caso tiene unas particularidades que no necesariamente van a ser que repitan los mismos requisitos. No es lo mismo el caso de una persona o nieto o abuelo hijo de padres divorciados o solteros o reconocimiento posterior o que haya habido un reconocimiento post-mortem sea judicial o sea voluntario a través del testamento. Vemos que cada caso es distinto. Pero digamos los comunes eran estos. el problema de errores materiales aquellas personas que cuando venían de España imaginemos la primera parte del siglo pasado y bueno una S la cambiaban por una Z o una I por una Y etcétera. Entonces hay unos que son errores materiales digamos subsanables más fáciles que otros en Venezuela todo lo que es el régimen de digamos de corrección de esos errores y rectificación rectificación o rectificación de partidas dependerá de esa gravedad pero lo importante es que hay que abordarlo desde el ordenamiento jurídico propio de cada país a menos que y no sería digamos en atención a a esa interpretación progresiva del derecho de nacionalidad que en definitiva es un derecho fundamental un derecho constitucional y de interpretación progresiva se demuestren completamente con las actuaciones que estén en España y las de aquí que se trata de las mismas personas ¿ok? porque a veces en procura o la justificación y por supuesto buenas intenciones de mantener este la transparencia y la y la garantía de todo a veces esos formalismos o esas formalidades se convierten en formalismo otra cosa que escuché muchísimo era la dificultad de la obtención de documentos en el Estado Español y otros porque ¿qué pasa? una, dos, tres generaciones no hay no hay digamos una comunicación directa con alguien que sepa que puede hacerse eso en tal lugar allá afortunadamente hay no los voy a mencionar no porque no quiera hacerlo este en el sentido de que yo tengo muchos amigos que trabajan en esto y tienen oficinas en Venezuela con corresponsalías de firmas en España no quiero convertir esto en una en una promoción de alguna firma o algunos servicios específicos si quieren hablemos pero no quiero agotarlo aquí quiero en el sentido de que esto sea ayuda para todos lo importante de contar con servicios profesionales que tengas representación en España en Colombia en Venezuela en Perú etcétera es que puedas obtener esos documentos allá por supuesto los costos este asociados a eso dependerán de la complejidad de los casos y cuando digo de otros es que se complica a lo mejor aún más porque ha habido casos y pude escuchar de tres cuatro casos porque uno a lo mejor para la oreja mientras estás en esa actividad eran personas que sus padres vinieron originalmente primero aquí a Venezuela luego se devolvieron para España luego se fueron para otro lado o están en otros lugares en Europa y entonces tienes los hijos que nacieron aquí y luego se mudaron para acá entonces vemos que esa traza documental de los registros de matrimonios nacimientos y de funciones son difíciles y eso nos lleva también a la dificultad que veía que hablaban de la partida de los literales y el caso de los pasaportes que si estaban originales o no y me preocupa muchísimo porque si es bonito tener el pasaporte original más que bonito eso digamos como que reafirma aún más esa identidad y esa nacionalidad pero a veces nos estamos perdiendo en que esa forma se convierte en una formalidad cuando pudiera efectivamente a través de los datos oficiales que para eso están digamos los estados que deben guardarlo suplirse me preocupa mucho eso porque voy a dar una recomendación para nosotros más adelante de que deberíamos superar esa idea del pasaporte físico o el acta o la partida literal en físico en original me preocupa como les venía diciendo en los distintos casos tenemos eso de los pasaportes o de los procedimientos simultáneos imaginémonos que son dos papás y tres hijos etcétera son cinco o seis personas bueno deberían primero los padres gestionar esa ese reconocimiento de nacionalidad para luego pasarse a los hijos o se puede hacer todo a la vez bueno cuando digo que son simultáneos y eso especialmente se trató allí pueden todos presentarse a la vez el problema o la situación es que son distintos procedimientos ok el hecho de que sean simultáneos no hace que sean un único procedimiento eso nos lleva a otro tema que es el de los costos imaginémonos entonces que usted tiene que sacar una copia certificada de una partida o un acta de función de su papá de su abuelo de su de su tío etcétera las que sean eso tendrías que sacarlas tantas veces sea necesario para cada procedimiento en países donde existe una tendencia hacia la digitalización pudiera ser más cómodo problemas como el caso venezolano en el cual el sistema registral notarial te dije que no me iba a meter en esto es tan complejo costoso y hasta corrupto pudiera incrementarse los costos enormemente entonces no sería malo pensar en una situación de certificación global lo tienes allí si bien el original es el que está acompañado en el madre aguas abajo es referencia a eso otros casos y eso sí me vinieron a la mente mientras estaba exponiendo en el caso de los reconocimientos judiciales una inquisición de paternidad que se ve aquí de una persona que bueno era español y acaba de fallecer y entonces llega un reconocimiento judicial y es la sentencia la que tienes que reconocer y el procedimiento el tema de las adopciones me llama mucho la atención porque expresamente el código civil español habla de que la nacionalidad española automáticamente por vía de adopción se adquiere entonces como quedan las adopciones de aquellos que eran españoles o venezolanos hijos de españoles que entran en estos supuestos hechos las sucesiones como entran en aquellas sucesiones ya liquidadas imagínense porque tienes efecto el hecho de ser nacional hijo de alguien a los efectos pudiera tener incidencia el por supuesto el tema administrativo lo que es el procedimiento administrativo en las distintas jurisdicciones que se dé y cómo se hace en los casos de negativas porque puede pasar que exista una negativa en esta instancia consular quien la conoce yo he tenido oportunidad de hablar más menos estos detalles en el caso italiano y por supuesto se necesita la ocurrencia de un profesional del derecho en la instancia contencioso administrativa italiana desconozco aquí y por supuesto como advertí previamente no siendo abogado español sería irresponsable yo dar una opinión sobre cómo es o cómo debería ser en todo caso algunas opiniones ya que quiero ir cerrando y ahí tengo yo digamos mi foto estuve allí yo creo que estoy dejando fe que estuve allí hace instantes bueno siendo la materia de nacionalidad y ciudadanía un derecho y un derecho constitucional la interpretación de las normas siempre ha de ser a favor de su otorgamiento o eso nos lleva a repensar los procedimientos o sea a veces los procedimientos son como trabas en las cuales dejan frustrado el derecho sustantivo en este caso un derecho de rango constitucional y que tanto el código civil que vimos que es 1889 y estas dos normas que salieron del 2007 y 2022 más allá de las de las discusiones o de las o de las consideraciones que pudiéramos hacer son vías de materialización de ese contenido constitucional entonces deberíamos también ir aguas a digamos lógica lógica más que todo de logística de repensar los procedimientos de la función pública y más aún en esto de la era de la transformación digital yo sé que en el estado español existe un departamento un ministerio áreas para la transformación digital esto esto que estamos viviendo a través de estas dos normas que vemos que son instrumentales para el ejercicio de la nacionalidad pensemos en ciudadanía digital puede ser utilizado con esa finalidad aprovechemos la situación material existente de nacionalidad a mí me gusta usar la palabra de nacionalidad en latencia en el sentido que está ahí la españonalidad en latencia de aquellas personas que unas dos o tres generaciones y más han digamos desvinculado por razones coyunturales ideológicas o geopolíticas un momento pero existe esa nacionalidad en latencia existe esa españolaridad españolaridad en latencia eso puede reconocerse puede llevarse adelante a través de pensar lo que es la ciudadanía digital la transformación digital aplicada imaginemos entonces un expediente digital de nacionalidad eso me gustaría trabajarlo con ustedes mi invitación también es a los profesionales del derecho de la genealogía este de historia para poder proyectar esta idea de nacionalidad una nacionalidad consciente una nacionalidad responsable una nacionalidad genuina eso me gustaría quiero ya para concluir un poco esa idea agradecerla la invitación que me hicieron a participar es más fue de primera plana y disfruté muchísimo tanto las preguntas que hacían la intervención la manera como tomaba nota doña Pilar espectacular espectacular quiero este invitar a los organizadores a este espacio para que hablemos de estos temas cuenten con la difusión absoluta de todo el contenido que tengan incluso en la página de cultura jurídica voy a poner porque alguien mencionó que querían tener acceso a la constitución española al código civil español y a estas leyes yo las tengo yo las tengo las voy a poner en la página para que las puedan descargar libremente siéntanse libres de distribuir todo ese material la intención de cultura jurídica es esa divulgar la idea del pensamiento de la cultura jurídica general más allá de los casos particulares de cada estado y nuevamente muchísimas gracias esa foto era donde yo estaba sentado ahí enfrente del podio y me llenó muchísimo a la hermandad gallega muchísimas gracias y buen camino a todos